Mi gente, pues ahora les traigo bastantes, bastantes noticias al respecto con la delincuencia. Vamos con el primer caso, en el cual no les puedo mostrar mucho de este material que me enviaron. Porque pues hay alguna menor, ¿no? Una pequeñita involucrada que al parecer pues es hija de estas delincuentes, ¿no? Pues chequen, carnal. Esto sucedió en la delegación Venustiano Carranza, ¿eh? En una tienda llamada Walmart, en la calzada Guadalupe. El video completo y sin censura lo encuentras en mi Twitter, porque todas las otras redes sociales me lo bloquean y me andan mandando al infierno. Pues ve estas sinvergüenzas lo que les enseñan a la nueva generación, ¿eh? Y así se salieron discutiendo y todavía muy garufas, muy leonas, hasta afuera de la tienda. Y es que esto tiene que ver con el ejemplo que le das, pues a los que estás a cargo, ¿no? Te estás a cargo de alguien y tienes que darle el buen ejemplo para que no sufra lo mismo que tú, güey. Y no solamente en el ámbito familiar, sino como este video que un policía empezó a grabar como su mando, su jefe, pues les pide la extorsión. Luego ellos ya siendo extorsionados, pues se ponen a extorsionar a los demás, a la población, a la ciudadanía y también a los delincuentes, que pues ya ves que les piden el dinero para que no te atrape. Mira, no te voy a atrapar, dame un dinero, una mensualidad y yo te dejo trabajar, que nada más vas a chingar a la población, va, pues ni pedo, güey. Cargando, ¿eh? Lleno todo. Nada más no te cobro de nuevo, güey. Dale, muñeco. Dale tú, güey. ¿Tú quieres que le dé? Ya, este, ah, bueno. Se engrasó la cadena, ¿eh, copi? Te dije que ahí las engrasaban. ¿Dónde fueron? ¿Aguien? ¿A engrasarla? Ahí en ferrocarril, güey. ¿Para la ajustaron también? Ya, de todos modos, ya no sirve esa cadena, güey. ¿Qué nos sirve, güey? Ya le doy la cadena, güey. ¿Qué? Ya lo dirás. ¿Qué? Otra vez cuatro más, ya va a hecha la verga. Todavía los dejé libretas ahí, eh. Todo el día, eh, güey. Y fuimos a dejar las 06. Ah, no mames, media hora. Una hora, no mucho. ¿A cuánto tiempo estuve aquí que no tenían ni siquiera lojanas? Por eso, una hora, no mucho. Dos horas. Dos horas. Bueno, todo el f***, fueron libres, todo. No les hablé más hasta en la noche. Hasta en la noche les hablé, no mames, ya. Oyes, no manches, güey. Pues es que... No los voy a dejar libres, es lo que les digo. Yo los dejo libres y se pasan merga, güey. Entonces, ¿cuál está más? Pues no mames, si lo que me dan es... Y no los saqué a las escuelas, güey. Ah, no, sí fueron a las escuelas. No, pues le falta un parcito más, güey. Venimos de la escuela. Por eso, un parcito más, para dejar de dormir. Y ayer... Oye, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba en el módulo de... Luego también nos quieres volver a mandar, no mames. Te digo que somos sus únicos pendejos, güey. No, pues mandé a otros, ¿no? Pero fíjate cómo la extorsión, o sea, va en aumento, güey. No se conformaba con 400 pesotes que decían, ah, que... ¿Cómo que nada más 400? No, te hace falta más, échale ganas. Al menos un 200 más. Ya sácate entonces a volar de aquí. ¿Qué gastes, güey? Pues no, porque a ver, no tienen esa pinche, maya, que... ¿A quién mandas siempre, güey? ¿A quién mandas siempre? ¿A quién mandas, neta? No. ¿A quién mandas siempre? No, 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 no. Siempre, siempre piensas en el pinche gordo. Y lo que te digo, ya no mames, siempre agarras a tu pendejo. No, no mames, siempre agarras a tu pendejo. No, tu apuesta, ¿cuál apuesta? Yo te pagué con tus... Mira nomás, ahorita, ¿cómo dice, güey? Es que ayer no salió, pues no hay clientela. Siente que es negocio. No mames, si no salió ayer, güey. No mames. No es eso, güey. Pues es que estuvo culero aquí abajo, güey. Ay, no mames, ¿de dónde, güey? Estuvo culero aquí abajo. Es martes. Es martes. Dices que el otro turno, el otro turno, el otro turno... El otro turno... ¿Eh? Ah, no, el viernes. Viernes. No mames, ¿de dónde, güey? Pura verga que los vamos a dar. Ah. Ya se pincian. ¿Qué pasa, güey? Állate. A ver, chécala si tú... Aunque la Secretaría de Seguridad Pública ahora menciona que ese caso ya tiene, ¿no? Desde el 2017 en el cual ya salió a la luz y la propia autoridad ya se hizo cargo. Pero pues eso no quiere decir que ahorita no siga pasando, ¿no? Mira aquí cómo acusan que este policía es un ladrón de celulares. Pero no solamente acusan, sino que se comporta como tal, güey. ¿De qué huye? Le quitó el celular, güey. Creo que sí, güey. ¡Vale, a mí, a mí, a mí. ¡Vale, a usted, puto! ¡No te dejes, cabrón! En manos de quién está la seguridad, hasta aquí la información. ¡Vale, a mí, a mí, a mí, a mí.